Y dice ¿Y dónde está mi gente del Almendro? ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser del Río San Juan? ¡Que viva Nicaragua! Ok chicos y chicas Les vamos a enseñar los pasos de Kuli Alan Para que se los aprendan La Chinita y la Kaylee se los van a mostrar ahorita mismo Acá está la Chinita Acá está la Terremotita ¡Lista chica! Acá, 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 acá Conteada, conteada, conteada Conteada, 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 conteada Levánteme la mano Levánteme la mano Las mujeres que les gustan los tríos Porque si no es así Nosotros les vamos a dar un trío esta noche ¡Vamos negros pa' la conga! ¡Viren que bailemos los tres al mismo tiempo! Mi cuerpo desesperado, el sangre se me alborota Cul y ala, cul y ala, cul y ala, cul y ala Felicidad a los cantantes que estaron cruzando Tal vez el domingo, tal vez el domingo Tal vez el lunes, tal vez el martes, tal vez el próximo domingo, la otra semana Le quiero hacer una pregunta ¿Quién en concurso? Ella entonces, va, la primera Dale mujer, dale mujer, dale, dale, dale Cuidado los teléfonos Espérate, esperen que yo los llame, esperen que yo los llame, esperen que yo los escoja Venite, dos, ocho Espérense, dale, 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 dale Dos, espérense Necesito humor Necesito humor Necesito humor Va Dale humor, venimos Humor, necesito humor Ustedes se conocen Ustedes se conocen ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un varón Un varón Un varón Un varón Un varón Un varón que no te he tomado ¿Él? ¿Seguro? ¿No? Pues lo mire todo Francisco Una mujer va, necesito Una mujer Una mujer Se mira chiquitita Te ve chiquita así ¿Quién? Vamos pa' la boca Dice mi papá Tiene que tener 18 para arriba Dale, flaca Chacho Saludos especiales Para Cristian Martínez Con mucho cariño Se mira peligroso este chaval Tan sospechoso Ay, 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 ay Dios Yo creo que yo creo De largo parece Y de cerca está dudoso Bueno, saludo especial para Lisdania, para Lisette, para Emilia, para Yelva y Doña María del Hotel, del Hotel Montana Gracias, por su servicio La verdad que la pasamos tranquilo, descansamos a lo máximo Recomendado Sí, ok Hay una flaquita Hay una mami Hay un filete Y... Y yo no estoy definido todavía No sé Hay un sospechoso ¡Sospechoso! ¡Sospechoso! No, de largo parece Porque no sé Lo miró cerca del río Cerca del lago Tepena What's up? Sí ¿Con quién comenzamos, Carranza? Déjame ver Con el filetito riquísimo Con vos vamos a comenzar Háganse para allá Háganse para allá Háganse para allá, por favor ¿A qué lado? Háganse para allá Que se quede ya solita aquí Dale, baby, dale, baby, dale, baby, dale, 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 dale Ay, 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 sensual, sensual Régate, 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 régate Y ay, no le empuje, no le empuje Solo fíjate Nada de librio ahí Nada de chingaca Excelentísimo Bueno, estas mujeres altas, fíjate Ayúna, ayúna Ponerte este collar, baby Para que te adornes, ahí Yo voy a poner el sombrero finquero Finquero sin finca, solo con tierra, eh ¿Cómo te llamas, baby? Camila ¿Cómo, cómo? Camila ¿Cuántos años tenés, Camila? 24 24, chocho ¡Date una vuelta ahí, chavala, como cosa tuya! Dios mío ¡Gracias, cochumbo! ¿Cómo ves esos 24, carranza? Súper mega, pero mega gigito ¿Cómo la ves vos, carito? Excelentísimo, 24 ¿Y vos cómo la ves, Omar? Son 24 años, mira cómo te gustan Excelente 24 Sí, 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 sí Excelente, mírala, ¿por qué te reís cuando Omar te dijo excelente? Pues te alabé, pues míralo, míralo, míralo Sí, porque lo dije yo y nada pasó Mirá la mirada La mirada lo desbarató con los ojos ¡Chacho! De arriba hacia abajo O de abajo hacia arriba ¿Cómo la ves vos de abajo hacia arriba? Excelente ¡Date una vuelta sola, Omar! Solo, Omar A él, solo ¿Qué te mire? ¡Date una vuelta, cita, vuelta, cita! ¡Ay, ay, 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 ay Sensual, sensual, sensual ¡Chacho, Omar! ¡Chacho! Mira la carita, Omar, mira la carita Mira la carita, mira la carita ¡Basó! Soltera, casada, divorciada, vos quedas, por la vida Traerme otra cosa y te reina la vida, yo no sé Soltera ¡Soltera! Sí ¿Cómo es ese hombre que te pone chirre, que te pone tetelque, que te pone llamarada Que te pone lechosa, que te pone pesa Como el tibulote y la piel de gallina Y húmeda durante las noches cuando dormís con calor ¿Cómo, cómo, cómo, quién, cómo, quién? ¡Como Omar! ¡Como Omar! ¡Como Omar! ¡Como Omar! ¡Como Omar! ¡Como Omar! Es que sospecharon, sospecharon bien ¡Cacho, Omar! Mira, clase, filetote Y es más alta que vos ¡Excelente, excelente! ¿Cómo te gustan a vos, Omar? Así te encantan, filetote, que tengan buen cuchumbo Se siente en la curva por ahí Fíjate que sí ¿Ya la has visto, Omar? Así, más o menos Sí, sí Por ahí anda, por ahí anda Por ahí anda, por ahí anda Por ahí anda Por ahí anda, ¿ah? ¿Le gustan filetes? Sí Eso son los gustos de Omar Música romántica Música romántica Decirle un piropo, Omar Ese pelo azul Que se lo pintó Jeffrey Y Omar le dijo, te pago después Y nunca regresó Y no le pagué Nunca regresó Saludos, Jeffrey Saludos, Jeffrey Se quedó, tía Saludos Dale, dale, dale Ha llegado otra vez, ¿viste? ¡Dale! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! Saludos el pelo otra vez ¡Ah! ¡Eh! ¡Otro día! ¡Chacho! Te quedaste tres días donde Jeffy Y vas a llegar de nuevo Dos días más ¡Chacho! Dale, bueno Decirle un piropo ese chaval Dale, dale Omar, Omar Ajá Te escucho Cada que yo veo tu software Te excita mi software ¡Ay, ay, ay, ay! Más que quiere, más que quiere Más que quiere Uno más, uno más Más fuerte, más llegador todavía Bueno Yo no seré portera Pero sí te la paro Va a ser excelente portera Yo no seré portera Pero sí te la paro Pero sí Creemos que te la paré Yo que sí, yo que sí ¿Sí está segura? ¡Sí! ¡No! ¡Sí, Omar! ¡Sí! Es que mira, es que no ser portera Puede ser cualquier portera Puede ser una pelota No puede ser otra cosa Puede ser cualquier portera No, vos, vos decís vos, vos no ella Sí, me la paro también ¡Oh, oh! ¡Oíste, oíste! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso, Omar, eso! ¡Chacho, chacho! ¡Eh! Gracias por ponerte Voy a poner mis gafas salvajes Voy a poner mis gafas de roba iPhone Mira qué salvaje esa gafas Mira, 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 mira cómo se ve Mira Tremendo ¡Ay, ay, ay! Al que vean vestido así Es el que se le robó el celular a la dueña ¡Qué bárbaro! No fui yo, sí Fue mi otro yo ¡Qué tremendo! Le querés bailar a Omar, baby Le querés hacer un baile ¿Y eso es cómo se llama? No quiere, no quiere ¡Ah! No quiere, no quiere No quiere Es que no está el silvio Omar lo estaba esperando con ansia ese baile Omar ya se estaba acomodando Se estaba saboreando No, mentira Sí Le hace Omar, le hace, le hace ¡Cómo, esperate, esperate! ¿Qué dijiste? Me puede bailar él Sí, sí, le puede bailar él Sí, le puede bailar Sí, puede bailarle Sí, sí Dios mío Yo sé que vos querías esto, Omar Se cambiaron las cosas Omar Omar quería que le restellaran el cojín Mira, una vez se portó Francisco Fred Ahora, vamos a ver si yo me porto Francisco Ahora Omar Espérate, espérate, espérate Fred se portó Francisco Porque era la panzola ¿Vos te vas a portar Francisco también? Voy a intentarlo No, nada que va a intentar Lo va a hacer Retregale tu pellejito Dale, dale, dale Eso, Omar, eso Chocho, Omar, chocho Dios mío Chocho, toma tu retregada Toma tu pellejito Toma tu guineito caribe Toma tu caraseño Toma tu dedito mono Toma tu dedito mono Jajaja Eh, 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 eh Hey, eh, eh La breje de baila y tú a todos variants, que en bajo es Todo filo menos Todo filo menos Oye Robinson Te quedas tu aire Es el zorro Es el zorro Que salvaje Robin ¿Cómo te miras? Te parecía Leonardo da Vinci A ver Y mira Carranza Mira Carranza Que lindo Va a ser el zorro Carranza El Carranza es el zorro Pero hoy no está la esposa La esposa del zorro ¿Quién es la esposa del zorro? ¿Qué sería? La chorra La zorra ¿Este es el diablo? Tenés derecho a darle un beso En la mollera En la frente En el cachete En el pecho O en la espalda ¿Dónde se lo querés dar baby? En la espalda En la espalda En la espalda Ay 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 Date vuelta chavalo Es primera vez que me dan en la espalda Date vuelta Te va a poner chirre Ey Me da calor frío No pruebas Me da un animal pegado aquí Espérate Ah no Es un lunar Es un lunar Mira esa gran espalda Espérate Espérate Cerra los ojos Sentí que rí Respirale Mira Omar ya no has respirado en la espalda De la boca carito Sí Sí Ah ya le han respirado Sí En la nuca y en la espalda Dice Todo eso ya le han respirado No se pone nervioso No creo No ya está acostumbrado Va a sentir un airecito Como vaya a saber Dale En la espalda da cosa Fíjate que no Ah Ah Espérate 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 No Es que no se lo dio Solo le respiró Y él se puso Ay Dice Ay Se puso tetelque Listo todo raro Ay Listo como yo en la introducción Como cuando De Culiana Dale Que solo te respiró Dale rapidito Ay me arde Está raro como lo hizo Ay Miau Guau Está lista para bailar baby Vámonos Excelente Bueno, bueno, bueno Allá Y Y Dale Solo Jirente Al río Nada de icas Acá Solo Espérate Con Y Y Nada de Y Y Y Nada de Y Y Y Y Y Y Y Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene azul con este baile Que es una bomba Es una bomba Para gozar esto es una bomba Para peñar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Así, así, así Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Sensual Solo huesito Sí Solo para sustancia Solo sustancia Nada de chuletas Sí, el hueso es lo mejor del caldo Sí Solo sustancia Solo conitos Solo conitos Suave ¿Cómo te llamas mi amor? Fátima Fátima Pasámosle un antifa a la Fátima Hay que ponerle que adornar a esta mujer La gafa, la gafa Antifa, antifa, antifa Esa está buena, esa está buena Sí, sí, sí Es que tiene unos ojos bien bonitos a la Fátima Dale baby, ponete esto Dale, sí Te parece a Katherine Z. Jones Es que Carranza siempre dice otro nombre Mira el papa de Guarafilza ¿Cómo se ve el papa de Guarafilza? Se le soltó, pasame la... Mira el papa de Guarafilza Qué bárbaro, eh ¿Qué? Socho, todo un actor de película Qué bárbaro Opa, qué bárbaro Te parece al zorro También o también como Carranza Nada más que con el gorro se parece al avispón verde Carranza Repetime tu nombre, baby Fátima Fátima ¿Cuántos años tenés? 18 18 años No te rías, no te apes la boca Tranquila, relajate Eso cuando te rías así es por nervios Usted quítese los nervios Usted es soltera, casada, divorciada Porque está por el lápiz Trae el viento de una cosita de la vida Yo no sé Soltera ¡Soltera! Sí ¡Soltera! ¡Vivo Toño, vivo Toño! Toño lo voy a hablar es portar la cámara rápido Avivate A ver ¿Cómo te gustan los chicos? Rápido ¿Cómo? No, no me gustan ¿No te gustan los chicos? ¿La chica? ¿No te gusta? Esperate 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 ¿Qué está pasando? ¿No te gustan los chicos? Sí De verdad ¿Te gustan las chicas? ¿Te gustan las chicas? Chacho Es cosita rara No, está bien No, está bien Cosita rara Es la tercera vez que nos pasa esto Sí, sí, sí Hay dos chicas aquí en Tarima Y un montón a aquel lado ¿Dónde querés escoger? ¿Del público o de la tarima? De la tarima Chacho Chacho por ocho Chacho por ocho Chacho por ocho Sí, 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 sí ¿Quién de las dos que están en Tarima? Dígalo sin pena ¿Cómo se llama? La chinita y la chaparrita La Kaylin La chaparra La Kaylin La Kaylin Ay, no, 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 no Esa se lo había coronado Fíjate que he coronado varias veces La Kaylin Chacho por ocho Siempre a la Kaylin ¿Cuántas series hayas con esta? Ya ha coronado varias la Kaylin Lleva tres Lleva tres La tercera Lleva tres Lleva tres, loco Lleva tres Qué bárbaro Tomá El nombre de la Kaylin De la comunidad Es Ramón Es Ramón, es cierto A la Kaylin le decimos Ramón Cuando se transforma Sí Música suave, loco Música suave, loco Decirle un piropo, baby Dale, tranquila Dígale un piropito De barateza, chaparra Dale, dale, dale Me gusta el frío Me gusta el frío Me gusta el helado Pero lo que más me gustaría Es estar a tu helado Música suave, loco Mira, mira, mira la carita Mira, mira la carita Que le baile, que le baile Le tagu, le tagu, le tagu Mira, Kaylin ¿Te gusta ese piropo? Me tagu, me tagu ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, pásame la silla, loco Pásame la silla, loco ¿Y ese no tiene nombre ese? Tenemos que ponerle nombre Es plano, es plano y flaco ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se puede llamar? Oscar El Oscar, ok No, pero está ancha, sí ¿Ves que está raro? Es una combinación Sí, sí, es una combinación ¿Conocer bien ancho aquí vos? Mario Pero bueno, le vamos a poner Oscar Sentate, sentate Tranquila que te va a bailar De baratala Dale, 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 dale El gran poder Ay, 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 ay Dios mío Placa, 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 placa Rácata, racata Siéntese, siéntese Hasta arriba Hasta arriba Sin pena, sin pena Rácata, racata Toma Toma tu tortilla Toma tu tortilla Toma tu tortilla T tortilla, tortilla Toma tu tortillita Toma tu pupusa Toma tu virila Ey, sí, sí Dale, dale, dale Estaban haciendo burila Mira la carita Solo falta la cojada Burila estaban haciendo Esperate, esperate ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¿Qué va a decir? Chacho Sintió, sintió el cojín Levantate, levantate Sintió el cojín Tenés derecho a que la Kaylin te dé un besito a vos Kaylin, se los puedes dar En la mollera, en la frente, el cachete, el cuello El pecho o la espalda Va parejo, va parejo Vos se los vas a dar donde vos querrás El cachete Vivo, 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 vivo Antonio Sonadito rico Recordamos a todos los que están en casa Que este programa no es para niños Y si usted ve un montón de escuincles aquí Es porque a sus papás les vale Traerlos a estos a fiestas Y a estos a ver estos shows Esos niños son más araña que usted y yo juntos Y nos dan vuelta tres veces El río San Juan ¿Están listos para bailar, baby? ¡Vámonos! ¡Sáquenla, sáquenla, sáquenla, sáquenla Culiana, 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 Culiana años baila mejor clase movimiento pero qué es eso qué es eso baila mejor mi hijo la kelly se puso este tel que fue que él en 8 que te pusiste este tel que dice le enseñaré la kelly a bailar me da pereza santa virgen de la zonpo pera de la zonpo pera que rico bailas amor la próxima balena de costa azul rico ese movimiento reina me encanta me encanta quiero comer guirila seguimos seguimos tal mujer la mujer llevar para que rica te mueve que riquísimo Hasta la billeta Me recuerda cuando yo tenía una computadora Que tenía Windows 95 Y se quedaba así ¡Chacho! ¡Te hizo Rosita! ¡Te jincó! ¡Te hizo Rosita, ma! Me la picó ¡Primera vez que veo eso! ¡Tírala a Tepe en la WhatsApp! Tepe en la WhatsApp y se me ríe de aquí Ahí está a la orilla, está a la orilla ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ey! 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 Ponete este sombrero, baby Ahí te va Te ves Twanny, te ves Twanny Te ves Twanny con ese sombrero ¿Cómo te llamas, mi amor? ¡Juanita! ¡Juanita! ¡Ay, Juanita! ¡Zuana! ¿Cómo? 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 ¡Vos Juana! ¡Vos Juana! ¡Vos Juana! ¡Vos Juana! ¡Vos Juana! ¡Vos Juana! Nosotros conocemos una Juana También una Juanita ¡Vos Juana! ¡Vos Juana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¿Cuántos años tenés, Juana? ¡34! ¡34 años! Anda en llamarada, mujer Date una vuelta ahí 34 años, queridos ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, Gar? ¿34? ¿34? ¿Sí? ¿Cómo la ves? Va hasta una tardeada Aguanta su tardeada Aguanta su tardeada Aguanta su quermel Así es En el Ateneo Aguanta para bailar Su sed del vestido rojo El vestido rojo ¿Cómo la ves? Aguanta, es una tardía En el Ateneo Es una tardía Sí, sí Yo, sí, ya Yo digo que aguanta Su quermel de primaria De la que comienza A las 10 de la mañana Y terminar a las 12 Dos horas Sí, sí Sí, sí, sí Pasado Soltera, casado, divorciado Tampoco quedó Fuera de la vida Traerme otra cosa Y traerme a las mineras Yo no sé Soltera ¡Soltera! Carranza, con esa bota Te manda al otro mundo Te da esa punta Quiera Dios Te manda del 2022 al 2050 De un solo envío Te imaginas Pica hielo Pica hielo Decime Decime Cómo te gustan los hombres Describilo Me gusta así, así, así ¿Cómo, cómo, cómo? Dale, baby Dale, Juana Buenita Delgado Delgado Chirisito Chirisito De chapita De chapita Así como quién ¿Cómo quién? Así como quién Como Mar Como Mar Como Mar Sí, sí, sí Yo pensé que Tomá, ponete Pétame los cachos Pétame los cachos Lo necesito ahorita Lo que voy a hacer Es diabólico Sí Esto me lo hice Ay, yo parcito Parcito Sí, sí Esperate, esperate Esperate Vení, vení, vení Yo pensé que era Carranza Mirá No era Carranza Estaba la fuga La Inácea Bueno, bueno 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 No, pero yo pensé No, pero yo pensé No, soy Chirisito Ahí está, don Es Chirisito Es que estaba viendo Pelo suelto Sí, don Crepo suelto Sí Estaba viendo Carranza También por eso Tenés el pelo de Thor De los Avengers Crepo suelto Rompe sombrero ¿Te quedan bien? Hasta volteado Tiene los cachos Mira, hasta volteado Tiene los cachos Te quedan bien así Dale, así Dejátelo Música suave, loco Música suave Dale, mujer Decirle un pirapo Ahí tenés A ese crepo suelto Que no es Chirisito Él no tiene pelo de rancho Dice Por suelto rompe sombrero Él no tiene pelo de rancho Dice Que su pelo es Que eres por suelto Dale, decir Dígale un pirapo Dale, baby Dale, dale Dale, Juana Dale, Juanita Dale, un pirapo Un pirapo Dale, lo que vos quieras Decirle algunas palabras bonitas Dale ¿Qué es lo que le vas a hacer Si se fuera con vos a tu casa? ¿Cómo lo vas a mantener? De todo le haría ¿Le haría Cayo Pinto? Solita la vida le haría Lo que él quiera Le haría Lo que él quiera ¿Qué te gustaría que te hiciera esta mujer? Dale, púscamela ahí Dale, dale, dale ¿Qué comida? No, yo no sé Lo que vos querraste va a ser comida y no comida Una vez dije que me gusta Ah, no, no Dale, dale No, no, no Pollo a la plancha ¿Qué? Pollo a la plancha sencillo Pollo a la peño Un pescadito frito Y racata, racata No, yo hice directo Sí, racata, racata Dale, Omar ¿Cuántas veces a la semana con ella? Tipo la tenemos ¿Cuántas veces a la semana con ella? Dale, sí, pena Estamos en lo que estamos Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Ah Esperá Toño, vení Toño, vení A ver, tío En sus tiempos ¿Cuántas veces racata, racata a la semana A la edad de Omar? Cuatro veces ¿Viste? 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 Cuatro veces, chaval Cuarteto de Liverpool No, pero el tío te escuchó que al día Es que eso depende de la yegua Poneme el Oscar Poneme el Oscar Poneme el Oscar Cuarteto de Liverpool Eso depende de la yegua Poneme el Oscar ¿Cómo? ¿Depende qué? Depende de la yegua Chau No, chacho Depende de la yegua No del garañón, dice Dice Así es Él dice que una vez a la semana Él lo digo, no nosotros ¡Debaratalo! ¡Vámonos! Porque a mí ¡Ven, caer a la meta, caer a la meta! ¡Dale! ¡Se trata! ¡Dale! ¡Estamos todos suaves! ¡Dénele, para atalo! ¡Toma! ¡Toma tu almohadazo! ¡Toma tu cojín! ¡Toma tu limón! ¡Y rácatá! ¡Rácatá! ¡Ay! 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 ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Esperate, mujer! ¡Cálmate! ¡Ya! ¡Esperate, esperate! ¡Salvemos! ¡Salvemos a más! ¿Qué pasó con la seguridad? ¡Juana! ¿Y esto con seguridad? ¿Qué pasó? ¡Vale como Juana la Cubana! ¡El ritmo que se desee! ¡Vale como Juana la Cubana! 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 ¡Tírenle al río este pena WhatsApp amarrado a una piedra cantera para que no flote! ¡El ritmo de Chaco es ese chaval, hombre! ¡Chacho! ¡Tenés derecho a darle un beso a él! ¡Mirá! ¡Sólo donde yo te digo, Juana! ¡Fuana! ¡Vos, Juana! ¡Fuana! ¡Vos, Juana, mirá! ¡Aquí! ¡En la mollera! ¡En la frente! ¡En el cachete! ¡En el cuello! ¡En el pecho! ¡O en la espalda! ¡¿Dónde lo querés dar?! ¡En la boca! ¡Chacho! ¡La boca no! ¡La boca no se puede! ¡Está prohibida la boca! ¡Chacho! ¡La boca está prohibida, mujer! ¡Escogí a otro lugar! ¡La frente! ¡La mollera! ¡El cachete! ¡El cuello! ¡El pecho! ¡La espalda! ¡La frente! ¡La ponte la boca, mi hermano! ¡Porque te vale! ¡Me da miedo! ¡Francico! ¡Francico! ¡Está lista para bailar, baby! ¡Vámonos! ¡El Diablo! ¡Se pegó Windows! ¡Se pegó Windows! ¡Caramaleta! ¡Caramaleta! ¡Dios mío! ¡Caramaleta! ¡Caramaleta! ¡Culiana! 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 ¡Abrochamos la cameraleta! ¡Eso se llama El Paso de la Tortuga! ¡Si nos freguése! ¡El Windows 95! ¡Dale, chaval! ¡Dale, dale, dale, dale! Un movimiento sensual Sospechoso Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene Costa Azul con este baile que es una Para bailar esto es una Para meñar esto es una Para gozar esto es una Y las mujeres lo bailan así 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 Suavecito para abajo Para abajo Extraño Suavecito para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Tenemos un nuevo aparato Compramos un franciscómetro Y Andrés Zúñiga mandó a traer de Estados Unidos un morsómetro Un morsómetro Hoy lo estamos estrenando El morsómetro está nervioso Está nervioso Penny tranquilo Relajate Aquí nadie te va a decir nada Imaginate que estamos vos y yo Chacho Y Ocarito Y Ocarito Y yo también Y Omar Pero Omar y yo estamos esperando afuera Y hoy solo está vos y él Están en la puerta cuidando Chacho Chacho Del bar Del bar Sí, la puerta del bar Sí, claro ¿Cómo te llamas, Pricks? Norman ¡Norma! ¿Cuántos sueños tenés, Norman? 24 ¿24? Pues te quiere reír Se quiere reír algo Quiere hablar macho Algo está ocultando Así es, así es Así lo estoy viendo Él quiere explotar Quiere soltarse Quiere ser tranquilo Una sola vez, hijo Mira, las amigas están muertas De la risa Sí, mira, las amigas Están muertas de la risa Sí, sí Y me senté el cabrón Y vuela, vuela Sí ¿Cuántos sueños tenés, me dijiste? 24 ¿24 años? Voy a preguntarle a las chicas ¿Cómo ves a 24? Ah, pero no te puedo preguntar Vos no Vos sí, vos sos la mujer Cosita rara, es cosita rara Ella es cosita rara Y esta es la antorcha humana Casi te da fin, Omar No, freguen ¡Omar! ¡Pelo que eres polizo! ¿Cómo ves a 24? Riquísimo, mi amor ¡Cacho! ¿Cómo, cómo, cómo? Muchísimo Le tiré un beso, le tiré un beso ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy confundido! ¡Estoy confundido! ¡Estoy confundido! ¿Cómo la ves, baby? Esa señal Se está esforzando, pero no Se está esforzando, pero no lo puede ¡Oh, no! ¡Pérate, espérate, espérate! Le voy a preguntar a la gente del Almendro ¿Es o no es? ¡Sí! ¡Transformación, muchachos! ¡Se soltó! ¡Sí! Vení, vení, tranquilo Vea tu amiga y dice Por fin, amigo Dice, por fin Lo amamos Ustedes lo quieren así, ¿verdad? ¡Lo amamos! ¡Eso, eso! ¡Eso! Vení, tranquilo, vení Por favor, chicas, preséntense A mí me puedes decir Rachelle ¡Ay, qué rica te ves ahí sentadita! ¡Iba, baby! Yo por ser el mayor del club Mi nombre es Charlotte ¡Iba, baby! ¡Ay, yo soy Naomi! ¡Ay, cómo lo dice! Le sale demasiado natural ¡Cada día le sale más natural! ¡Pelo de rancho! A mí me pueden decir Dashanda ¡Ay, me arde! Sí, sí Tenemos camarógrafas ¿Cómo te dicen a ti, baby? Antonia ¡Antonio! ¡Oh! Te sale natural, Antonia ¿Cuál es su nombre? On the ground Tu nombre de batalla Tu nombre artístico Como te dicen los más cercanos Tu fifiri fifi ¿Cómo te dicen? Pipi ¡Pipi! ¡Ay, me arde! ¡Me arde! Espérate, espérate La pipi Hay que ver el acento Si es la pi o el pipí ¿Cómo es la cosa? ¿Es pipí o pipí? ¡Cabo, acabo, 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 acabo! Pipí ¡Ay, me arde! Pipí, pipí, pipí ¡Qué lindo tu pipí! Sabroso tu pipí De la venta vecita Querida tu pipí ¡Ay, me arde! ¿Vos sos? Soltero casado, divorzado, un poquito afuera en la vida Trañemos otra cosita en el video, yo no sé Soltero ¡Soltero! ¿Cómo es ese hombre? ¿Qué te pone chirre? ¿Qué te pone de carrera? ¿Qué te pone estelque? ¿Qué te pone kikike? ¿Qué te pone llamarada? ¿Qué te pone llamarada? ¿Qué te pone chirre? ¿Cómo es? Dale, describilo Si no, si tiene uno en mente, dígalo ya Tengo un mal presentimiento A la chinita quiero aquí ¿Cómo es ese? ¿Cómo fue que dijiste vos? ¿Qué estaba aquel? ¿Se está aquel? Se está esforzando Se está esforzando, pero no Se está esforzando Ese hombre Ese hombre está amarrado Dale, China, vení, vení, China Ayudémosle al brother, vení Vení, China, vení Le vamos a ayudar Vení Eso 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 Música suave, por favor, lauca Música suave Sí, 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 tranquilo Buenas noches Todos los que están en casa Vamos a hacer un experimento social esta noche Costa Azul En este show Va a tapar el sol El astro más grande Del sistema solar Con este dedo que usted ve aquí ¿Usted cree que lo logremos? Veamos Dale, decilo un piropo, chavala Decilo un piropo Dale Suéltate Qué linda estás, chinita Qué linda esa chichita Quisiera besarte esa boquita Y sacarte tu lechita No puede ser, no puede ser Está bueno, está bueno, está bueno No puede ser, no, no puede Ay, la paséate toda Para la gente de la casa Espérense Le voy a explicar algo a la gente de la casa Porque hace poco Hace poco Espérate que esto lo tengo que decir en serio Esto es en serio Hace poco pasó algo en Boaco Y alguien me dijo un piropo al oído Y era una barbaridad Para las chavalas Y alguien dijo Esto es de Costa Azul Las grandes barbaridades Sí, pero las barbaridades nos dicen a nosotros Los varones Y la regla es Que a las mujeres No se les puede decir un piropo vulgar Porque se ponen a ver Así que Cero vida A nosotros nos puede decir Bomba A nosotros nos puede decir Bomba, bomba Cueste, cueste Yo me agacho Y Frez me la mete Yo no me pongo malo Es que no hay problema Sí, no hay problema Sí Sí, pero le decía a la chichita La lechita De la chinita Francisco Con la lechita Sí La lechita Qué barbaridad Qué barbaridad pipí Qué barbaridad pipí Qué barbaridad pipí Quiero lechita Dale pipí Hacete ahí Hacete pipí ahí Que está raro Vámonos Apurado Con y y la 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 ¡Aplauso para Pipi! Una a la par de la otra Vamos a eliminar a dos ¿Listo? ¡Vámonos! ¡Aplauso para el filete! ¡Aplauso para Pipi! ¡Hala Pipi! Tal vez no escucharon No, tal vez no oyeron Si son como 30 mil watts de potencia que hay en sonido Vamos a preguntar de nuevo, tal vez, hombre ¡Aplauso para el filete! ¡Aplauso para Pipi! Gracias Pipi, hombre ¿Sabe qué pasa, Pipi? Es que se piró porque le diste a la china Te pasaste, hombre Te pasaste de la radio un poquito Como de aquí a Peña Blanca Pero tranquilo, me saliste Trae, va con Dios, por la sombra ¡Aplauso para la cosita rara! ¡Ah, te voy de nuevo que no me oyes, loco! Yo no sé ¿Se está ahí, filete? Para que se oiga la diferencia ¡Aplauso para el filete! ¡Aplauso para la cosita rara! ¡Aplauso para la mujer de fuego! ¡Ah, baby! ¡Ah, baby! Tranquila, sí, tranquila Mira, esta es la parte seria Ahí, tranquila Esta es la parte seria, ¿quieren mandar saludos a alguien? Recordemos que todo lo que sucede acá Es broma, todo es show, nada es en serio Menos los piropos violentos Hacia las chavalas, ahí sí Mi director dijo que la próxima vez que yo dejara Que alguien le dijera una barbaridad a las chavalas Y no dijera nada, me iba a multar Lo cierto, Andrés Zúñiga, sorry ¿Quieren mandar saludos a alguien, baby? Dale pues mi amor, con cuidado por allá Ok, venimos filete, hacete para allá mujer Por allá, por allá, por allá, con cuidado Gracias por participar Hacete para allá mujer, mujer de fuego Pásenle agua, por favor, ahí Pásenle una bolsa de hielo, cubito De las de 60 Ya la bailaste, ahora la vas a cantar Micrófono, micrófono, por favor Desde arriba, esperame el micrófono, micrófono Desde arriba, desde arriba ¡Bábaro! Salo filete Son isoparapé Se llama Culiala Y a las chicas vuelven locas Mueve bien la cintura Bailando con Culiala Bailando con Culiala En mi casa siente el favor Bailando con Culiala La chica se vuelve loca Bailando con Culiala En el Caribe lo goza Bailando con Culiala Bailando con Costa Azul Bailando con Culiala Arriba la mano en el metro Culiala 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 Se mete Culiala 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 Dale monitor a este un poquito adentro A este, a este, al anaranjado Ok, dale mujer de fuego, vení Te toca cantarla, sí Facilito, hombre, el corito Ya te lo sabés, el corito, ¿verdad? ¿Están listas? ¡Vámonos! Cara más lenta, cara más lenta Cara más lenta, vas a tortuga Pégate el micrófono Todo en cara más lenta Se trabó el vino 95 otra vez Culíala, culíala, culíala Culíala Dale Culíala, culíala, culíala ¡Muerte! ¡Cantá, cantá! ¡Cantá, colíala, culíala! 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 ¡Cantá, colíala, culíala, culíala! ¡Cantá, colíala, culíala! ¡Cantá, colíala, culíala, culíala! ¡Cantá, colíala, culíala, culíala! Se muteó Tiene como 512 megabytes de RAM Listo Vamos a sacar A la segunda ganadora Del almendro ¿Quién ganó la vez pasada? ¿La ganadora quién fue? Ahí está la chica aquí A la izquierda La que era novia del vendecelular ¿Verdad? Y que a la una de la mañana Estaba trabajando Trabajando Vení baby ¿Cómo haces para acordarte? Yo me acuerdo Yo no me acuerdo Fíjate que el novio El novio reparaba celulares Y dice que estaba trabajando A la una y media de la mañana Dios mío Era un cargo Eran horas extra ¿Horas extra? ¿Qué pasó baby? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te trata la vida? Bien, gracias Está más hermosita Está más delgada Está más jamón ¿Está más jamón? ¿Está más jamón? ¿Está más jamón la cincuentita? ¿Vas la vez jamón, Omar? Sí, está más hermosa ¿Te gusta? Sí, está jamón ¿Te gusta o no te gusta? ¿Cómo? ¿Te gusta Maravo también? Seguí con el vendeceléfonos ¿Ya no estás con él? ¿Y por qué terminaron? ¿Así? ¿Así ya terminaron? Así, así como cosas tuyas ¿Por qué terminaron? ¿Encontró la chinela mojada? No convenía No convenía Gracias baby, anda ahí No convenía No convenía No convenía Excelente No convenía Vení mujer, vení Antes de sacar a la segunda ganadora Ambas tienen que hablar Agüita de coco Vámonos Sofóquenlo, sofóquenlo Sofóquenlo, sofóquenlo Tosta Azul Cae a la mesa, cae a la mesa El paso del calambre Calambre, 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 calambre Va a ser, va a ser, va a ser de Parkinson Más bien Costa Azul Les queremos recordar Que la ganadora de esta noche Se va a llevar un teléfono celular Android Samsung A30 Así que estamos en el premio Estamos en el premio Bueno, se está aquí mujer a la izquierda Mía A Juanito Alimaña Sí Va Aplausos para la mujer de fuego Aplausos para el filete Soy la ganadora del segundo lugar Dice que hay dos premios Uno para el primero y uno para el segundo A ver Pero presentate vos, Francisco No pregues No decís quién sos vos Me asustaste Buenas noches mi gente del Almendro Mi nombre es Neftalia Escobar Pues muchos ya me conocen Tenemos la tiendita ahí en el parque Variedad N7 Donde les podemos atender Y No tenés un iPhone 13 Pro Mac Vos ahí, que te sobre Ah, sí Ahí lo podemos conseguir Después del bacanal El que se prendió ahí va a llegar, hombre Consigue cosas Entonces, vos vas a dar estos premios ¿Qué le va a dar al segundo lugar? Un reproductor Para que escuche Aguita de Coco Y el Culi Al Así es, sí es Sí sabe, sí sabe, sí sabe Dale, dale, dale Y este para el primer Ok, perfecto Y para el primer lugar, hermano ¿Qué tenés ahí? Selladito Nuevecito, dale Nuevecito de paquete Un celular Samsung Galaxy A03 Core ¡Avancha! Chacho, baby Chacho, chacho Esperate, esperate Antes que te digas otra cosa También Tenés de regalo Cuídalo Porque ahí no te lo sacan ahorita mismo Una Una banda inteligente De parte de Mix Up Nicaragua Este es tu segundo premio Tenés Tu banda inteligente Para que lo conectes Con tu teléfono nuevo Dios mío ¿Vas a decir algo, hermano? Chacho, ahora sí Ahora sí Ahí es clienta Llega a hacer depósito Ahí en el Agente Bampro De variedad N7 Ahí estamos para servirle Con Agente Bampro Hasta en domingo Nos pueden buscar En mi casa de habitación Muchos ya conocen En domingo Se les puede atender En Agente Bampro también Perfecto Perfecto Ya te di cerquita Que quiero hacer Una vaina con vos Espérate ahí Vamos a hacer negocios Espérate, espérate Ahí está No te muevas Espérate, no te voy a largo A ver, venga Doña Carla va a dar premio Dice Ah, doña Carla Cisnero Que lo va a mandar Que le va a mandar Ok, entonces El Cisne de Acero Ojo bien Te vamos a dar un número De teléfono Al que vos vas a llamar Y el Cisne de Acero Te va a mandar tu regalo Hasta acá Al almendro Porque tienes otro premio Que está en Managua Así que un aplauso Para Cisne de Acero Cisne de Acero Y las chicas La chica La gemelita De allá De ¿Cómo estábamos ayer? Los chiles Los chiles La gemelita de los chiles También el Cisne de Acero Les tiene un regalo Así que Váyanse a la página Del Cisne de Acero Aparece un número Y escríbanle Yo soy La gemela ganadora De allá De los chiles Y le van a mandar Sus regalos también Ahora sí ¿Querés dar agradecimiento A alguien? Claro Mira Tengo una tía Que se llama Marta Antón Y me dijo El día que subas Decirle a Fred Que soy su gran fan Le das un abrazo De mi parte ¡Tochos! Ella quería que yo subiera Para que te saludara a vos ¿Cómo se llama tu tía? Marta Antón Doña Marta Antón Está raro Este apellido Marta Antón Marta Doña Marta Antón Le mando un beso Un abrazo Gracias por tanto apoyo Gracias por tanto cariño La quiero mucho Y le mando un saludo A Helen Flores también Porque ella quería Que yo participara Me buscó los piropos Excelente Te preparó Te preparó Y también Un saludo a toda la barra Porque me pasaron diciendo Por meses Que subiera Que subiera Que subiera Y aquí estoy Eso 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 Ni muera ¿Vos le quieres mandar saludos A alguien mujer de fuego? Tranquila Te llévate tu premio también A todos mis amigos De fan ¿De quién? ¿Cómo? De toditos mis amigos ¿Son amigos o son fan? Amigos Ah bueno Saludos a los amigos De fan De fan Gracias baby Por allá baby Por allá Por allá Hoy un saludo muy especial Para el niño Harvey Para el niño Harvey De parte de su papá Jared Hasta allá Managua Saludos Para el niño Harvey De su papá Jared La gente de Facebook Nos vemos mañana Allá por Kilalí Y el domingo En plan de grama Y hoy queremos mucho We love you Tomamos descanso Y regresamos Con más de la música De Costa Azul Ya volvemos Descanso Y regresamos Donde están las mujeres Hoy Donde están las mujeres